La narración del Tanque Arias y un partido que tenía al campeón, al ganador de la apertura, que es Melgar, frente a Manucci. Con algunas llegadas, decíamos, que tenían como protagonistas a Lucas Rodríguez en el primer tiempo. Ni bien comenzaba el partido, el desborde de Pérez Guedes, el cabezazo que se iba por lejos. De Iberico y arrancando el segundo tiempo, las llegadas, esta que salvaba justamente Narváez sobre la línea. Bueno, ya hay un gol de Melgar que no aparece. En el resumen, la expulsión de Luján. Vamos a sacar. Bueno, ahí estaba el remate, otra más de Pérez Guedes, a partir del córner. Muy rápido el resumen. Bueno, vamos a decir que Melgar fue superior. El partido, el reino del desborde, la entrada, la llegada, Vidales. Y llegaba el primer gol, Vidales, que había entrado. Entró muy bien con Kenji Cabrera. Hay que decir que en posición quizás está parejo, ya lo vamos a ver el resultado. Pero la cantidad de remates de Melgar, otra vez, con el protagonismo del juego, nunca le pesó tener un hombre menos. Y los que entraron, en el caso de Archimbo, como marcador central, justamente por la expulsión de Luján, la ausencia de Orsán en el campo de juego por estar lesionado, que quizás había ocupado esa posición, la ausencia de Denemostier, tuvo que entrar Archimbo, también lo hizo muy bien. Decíamos, ¿no? Buenos retrocesos, muy buenas transiciones en ataque. El penal de Kenji Cabrera, la mano clara, y después la atajada de Manuel Heredia sobre el Chacarias. Ya estaba prácticamente terminado el partido, eran el suspiro final. En el rebote, Kenji Cabrera también la desaprovecha, 1 a 0. Termina el partido para el equipo ganador. Melgar que demuestra que hay una continuidad entre la apertura, el clausura y la Copa Sudamericana. No se ha interrumpido, al menos hoy se vio eso.